... Desde el jueves 4 al domingo 7 de agosto... ...Mazagón vivió una nueva edición de sus fiestas de verano... ...una feria organizada por el Ayuntamiento de Moguer... ...que inauguró el alcalde Gustavo Cuellar... ...en la avenida Santa Clara de la localidad. Al acto de apertura... ...asistieron numerosos miembros de la Corporación Municipal... ...entre ellos los concejales de Mazagón... ...Paco Martínez y María José Rodríguez... ...además de los responsables de festejos Lourdes Garrido... ...de Seguridad Ciudadana Pilar Rodríguez... ...o de Urbanismo Rocío Domínguez... ...entre otros integrantes del consistorio moguereño... ...mientras que el Ayuntamiento de Palos... ...estuvo representado por el Teniente de Alcalde Ricardo Bogado... ...al que también acompañaron otros ediles palermos. Antes de la inauguración oficial de los festejos... ...la Asociación de Mayores El Espigón... ...hizo entrega en su caseta de varios reconocimientos y galardones... ...a algunos de sus componentes... ...asistiendo también como invitados... ...varios miembros del equipo de gobierno municipal... ...mientras que otros integrantes del mismo... ...acompañaban a las mujeres de la Asociación Marzaga... ...en la copa de apertura de su caseta. Ya a las 23 horas... ...se realizó el encendido oficial del alumbrado festivo... ...así como el corte de la cinta... ...con el que se daba por inaugurada... ...la nueva edición de la Feria de Verano. ¡Aplausos! 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 Posteriormente, las autoridades realizaron el tradicional recorrido... ...por el recinto ferial... ...que finalizó en la caseta de recepción del Ayuntamiento de Moguer... ...donde se realizó un brindis por el éxito de las fiestas... ...que organiza cada año el consistorio moguereño... ...con el objetivo de ofrecer a vecinos y visitantes... ...en pleno Ecuador de la temporada estival... ...una propuesta lúdico-festiva... ...que complemente el singular atractivo de sol, playa y naturaleza de Mazagón. ... ...bueno, hemos procedido a dar comienzo... ...a esta magnica fiesta... ...donde todos vamos a disfrutar... ...o tenemos la posibilidad de disfrutar... ...desde hoy jueves hasta el domingo de madrugada... ...unos días de convivencia entre amigos y amigas y familiares... ...donde seguro que en este magnífico entorno... ...donde se celebran... ...este parque con el mar de fondo... ...vamos a poder todos pasar unos días magníficos... ...por mi parte, invitar a todos... ...a que paséis unos días entre nosotros... ...mazagoneros, mazagoneras, moguereños y moguereñas... ...y todos los que nos acompañan en estos días... ...que además, el relatar o comentar el esfuerzo... ...que desde el Ayuntamiento de Moguere... ...las distintas concejalías... ...ponemos en marcha para que... ...se celebren estas magníficas fiestas... ...y por mi parte, bueno, pues agradecer... ...a todos los técnicos de cultura... ...operarios municipales... ...personal de Envisur... ...que hacen posible... ...que mientras que ellos prestan su trabajo y su servicio... ...para que los demás podamos convivir... ...en estos días, en este magnífico entorno. Una feria que, como decía antes, ¿no?... ...con los compañeros... ...hace las delicias... ...no solamente de los vecinos y vecinas de Mazagón... ...y los vecinos y vecinas de Moguere... ...sino es una feria, una fiesta... ...cada vez más abierta... ...una fiesta cada vez más cercana... ...al entorno de los municipios... ...no tanto de Palos, como de Moguere... ...como de Mazagón... ...y donde, a la hora que es en este momento... ...que acabamos de inaugurar la feria... ...pues vemos ya como hay una... ...un gran número de personas... ...y un número de personas... ...lo bastante importante es que están deseosos... ...y deseando de disfrutarla... ...estamos pues listos, preparados... ...con todos los servicios... ...tanto de limpieza... ...de acondicionamiento del recinto... ...de riego constante por el espacio... ...así como seguridad ciudadana... ...y demás para que en todos los momentos... ...la gente disfrute de una de las veladas... ...pues más importantes que tiene Mazagón... ...a lo largo del año... ...decía antes que hemos aumentado el número de visitas... ...el número de visitantes... ...el número de usuarios... ...y eso se debe a que... ...poco a poco Mazagón está siendo... ...y Moguere obviamente... ...cada vez más destino turístico... ...y con mayores pernoctaciones... ...y obviamente... ...menor... ...menor... ...estacionalidad... ...debido a que... ...las personas buscan que además... ...la naturaleza de este espacio... ...las bondades de su gente... ...y la cercanía... ...y el Ayuntamiento de Moguere... ...pues otro año más... ...como decía... ...con gran esfuerzo... ...pero con gran ilusión... ...pone en marcha esta magnífica fiesta... ...que por supuesto... ...viene a generar... ...mayor bienestar... ...mayor grandeza... ...tanto en Moguere como en Mazagón... ...tanto en Mazagón como en Moguere... ...Moguere se entrega... ...y está preparado para que los visitantes... ...que quieran disfrutar... ...de estas maravillosas veladas... ...pues disfruten de una maravillosa programación... ...en un entorno bellísimo... ...con la brisa del mar... ...y el frescor de las noches de verano... ...os espera la Orquesta Manhattan... ...también la actuación de Cintia Merino de la Copla... ...del programa Se llama Copla... ...el tributo al barrio... ...y como siempre... ...cerrando la fiesta... ...pues nuestra gala infantil... ...en este caso Fantasías Animadas... ...estoy segura... ...que nos hará disfrutar junto a los más pequeños... ...todo dispuesto... ...muchas casetas más que nunca... ...preparadas pues para hacernos disfrutar... ...las tómbolas, las atracciones infantiles... ...todo preparado para que cuando vengáis... ...disfrutéis junto con nosotros". Antes de que la Orquesta Manhattan... ...comenzase su actuación en la caseta municipal... ...la Asociación Marzaga entregó el premio... ...al ganador del concurso literario... ...que ésta convoca cada año... ...y que en esta ocasión... ...fue a manos del moguereño... ...José Joaquín Gómez Hernández... ...por su relato... ...Camarinas Plateadas. El deporte ha sido destacado protagonista... ...de la feria de este año... ...con una completa oferta de actividades... ...que se inició ya el mismo jueves... ...con el concurso de pesca desde la orilla... ...un total de 35 aficionados... ...se ubicaron a primera hora de la mañana... ...en la línea de playa... ...para participar en este animado certamen... ...en el que lograron la mayor puntuación... ...José Ignacio Esteban en la categoría Senior... ...y Miguel Ángel Vázquez en Junior... ...entregándose los premios... ...a los mejores clasificados en cada categoría... ...en la caseta de recepción del Ayuntamiento. La jornada festiva del viernes... ...se inició con el concurso de Castillos de Arena... ...organizado por el Patronato de Deportes... ...la actividad tuvo lugar en la playa de las Dunas... ...con una participación de 18 parejas... ...que iniciaron la realización de los distintos trabajos... ...a partir de las 10 de la mañana... ...verdaderas obras de arte fueron surgiendo de la arena... ...de las manos de jóvenes artistas... ...que con toda la ilusión y entrega... ...trabajaron durante tres horas... ...recibiendo en el transcurso de la mañana... ...el apoyo de los concejales de Deportes... ...José Antonio Rodríguez y de Mazagón Paco Martínez. El Julado realizó la valoración de las obras realizadas... ...difícil labor por la diversidad de estilos... ...propuestas y edades de los participantes... ...tras un complicado debate... ...se concedió el primer premio al Castillo... ...realizado por Carmen Olivera... ...y Antonio Castellanos... ...segunda fue la pareja formada por Laura Palmer... ...y Estrella Martín... ...y tercera la integrada por las hermanas... ...Inara y Leire Neire Vázquez. En cuanto al recinto ferial... ...que registró una gran animación en la noche del viernes... ...destacó la actuación en una repleta caseta municipal... ...de una de las triunfadoras del programa televisivo... ...de Canal Sur, se llama Copla... ...la cantante Cintia Merino... ...ofreció un recorrido por la canción española... ...y recibió el aplauso de los espectadores por su actuación... ...a la que siguió en el escenario de la caseta... ...las evoluciones de la orquesta Manhattan... ...que tuvo encomendada durante todas las ferias... ...la animación del recinto ferial. Poco antes de esta actuación... ...tuvo lugar en la caseta de recepción... ...la entrega de premios... ...del concurso de embellecimiento de casetas... ...que convoca cada año... ...la Fundación de Cultura... ...con el objetivo... ...de lograr el mejor aspecto posible del recinto ferial... ...el primer premio de este año... ...fue para la reunión... ...Pos Llévate Éstar... ...el segundo para la caseta Mazagón 2000... ...y el tercer premio para la reunión... ...El Beber Me Llama... ...unos premios que entregaron varios concejales... ...del equipo de gobierno municipal. El sábado... ...se inició con el deporte de nuevo como protagonista... ...ya que junto al pabellón Francisco Díaz Torres... ...se disputó desde primera hora... ...el cuarto torneo de petanca... ...Playas de Mazagón... ...una participación de 18 dupletas... ...llegadas de distintos puntos de la geografía provincial... ...y con una notable presencia de participantes de Mazagón... ...propició una jornada intensa del deporte de la petanca... ...con partidas muy igualadas y emocionantes... ...que mantuvieron el interés de los muchos espectadores... ...que se acercaron al centro de deportes. Finalizada la competición... ...se hizo entrega de trofeos... ...por parte de la concejala de Mazagón María José Rodríguez... ...y del concejal de deporte José Antonio Rodríguez Andújar... ...quienes felicitaron a los participantes... ...animándoles a seguir practicando... ...este deporte en nuestro municipio... ...la pareja formada por el moguereño Francisco López... ...y el sanjuanero Juan Antonio Robles... ...se proclamaron campeones absolutos del torneo... ...en la final de consolación... ...ganaron los onumenses... ...Rufino Padilla y José Manuel Rodríguez... ...mientras que en el trofeo local... ...ganó la pareja de Mazagón... ...formada por Manuel Calvo y Andrés López... ...también el sábado a mediodía... ...se celebró la fiesta de la bicicleta... ...en la que tomaron parte un total de 179 personas... ...de todas las edades... ...el colorido pelotón... ...completó un recorrido de unos 5 kilómetros... ...por la localidad de Mazagón... ...regalándonos hermosas imágenes para el recuerdo... ...protagonizadas por pequeños ciclistas... ...que pedaleaban a pleno ritmo desafiando al calor... ...por padres e hijos que compartían ilusionados... ...una misma actividad... ...y por la ilusión de todos aquellos que se llevaron un regalo para casa... ...entre los participantes en esta fiesta de las dos ruedas... ...estaban el concejal de Deportes José Antonio Rodríguez... ...el edil de Mazagón Paco Martínez... ...y la responsable de Bienestar Social Paque Griñolo... ...estos tres miembros del equipo de gobierno... ...asistieron también el sábado... ...pero ya por la tarde noche... ...al concurso de porteros y lanzadores... ...que organizó el PMD en el campo de césped artificial... ...del Centro de Deportes de Mazagón... ...un total de 158 jugadores y jugadoras... ...saltaron al campo de césped para demostrar su potencial como lanzador... ...o su habilidad bajo palos... ...siempre animados y alentados por el numeroso público que acudió a la cita... ...finalizada la competición... ...se procedió a la entrega de trofeos a los primeros clasificados... ...por parte de los responsables municipales... ...que felicitaron a todos los participantes... ...por su esfuerzo y su ilusión... ...ya por la noche... ...en la caseta municipal... ...además de disfrutar del ritmo de la Orquesta Manhattan... ...los admiradores del artista El Barrio... ...tenían una cita con el espectáculo que ofreció el grupo Tupacá y Yo Payá... ...con el que rendía tributo... ...versionando sus grandes éxitos... ...al reconocido cantautor gaditano... ...numerosos vecinos y visitantes... ...acudieron a escuchar este concierto homenaje... ...que no defraudó a los seguidores del barrio... ...antes que me bichan de agonía... ...antes que derramo una gota... ...de puro recuerdo de pedagogía... ...en cuanto a la programación del domingo... ...destacar la celebración de la gala infantil... ...que cada año concita el interés de cientos de chavales... ...y que este año llevaba por título fantasías animadas... ...un espectáculo de magia y de música... ...que contó con una gran respuesta de público de todas las edades... ...el programa de actos de la Feria de Mazagón 2016... ...concluyó con la entrega del premio del concurso de pintura rápida... ...que convoca a la mancomunidad Moguer Palo... ...y que este año fue a parar a la artista sevillana Cristina Díaz... ...por un precioso trabajo que tiene como motivo principal... ...el emblemático faro de una localidad costera... ...que ha vivido unas fiestas de verano... ...marcadas por la ausencia de incidentes reseñables... ...y la alta participación en todas las propuestas del programa de festejos. ... бесcalibre... ...es como una spin y accion... ...es como una spin y accion para el señor.... ...para el mercado de la lachief... ...es como una spin y accion... ...es como una spin y accion... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!